Hola, hola. Hoy voy a hacer un burrito de pollo. Voy a ocupar, aquí tengo las tortillas, estas son tortillas de trigo, sal, aceite, polvo de ajo, sal de cebolla, pimienta y aquí tengo mis pechugas. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Voy a picar la pechuguita. La voy a picar en pequeños pedacitos. Así que sean chiquitos. Los voy a hacer chiquitos para que más rápido se cocine. Aquí le voy a quitar este pedacito, no lo voy a poner. Esta es mi tabla donde siempre pico las carnes. Aquí miren, aquí puse una ollita caliente. Miren cómo se me quemó. Ahí se me quemó poquito. Pero esta me gusta porque es para las carnes, porque como está muy anchita, está grande, es que aquí las pico a gusto, sin pendiente de que se me vaya a tirar o se me vaya a caer. Ya ven que ya el pollo cuando se cose siempre se hace más, más poquito y más chiquitos los pedacitos. Bueno, miren aquí ya vamos a terminar de picarlo. Bueno, aquí le voy a poner el aceite y voy a dejar, ay con este, así un poquito y voy a dejar que se caliente un poquito. Ya vamos a ponerlo a ver si ya se calentó. Bueno, aquí le voy a poner ya la, le voy a poner sal. Le voy a poner un poquito más para que quede bien, para que quede bien de sal. Luego le voy a poner polvo de ajo. Le voy a poner tantita pimienta. Y le voy a poner sal de cebolla. Lo voy a revolver. Y aquí lo voy a dejar que se cocine. Mientras que se cocina, voy a seguir haciendo lo demás. Ahí lo voy a dejar. Bueno, aquí voy a comenzar a picar la lechuga. Voy a picar lechuguita para ponerle. Está bien verde, bien bonita. A ver si no se me tira. Voy a picar la cebolla. Bueno, ahí me quedan unos pedazos más grandes, otros más chicos, pero ahí sí. Yo no sé si a ustedes les hace llorar la cebolla, pero a mí sí. Bueno, aquí tengo ya la cebollita también. Ahora voy a picar el cilantro. Ya todo, todo, ya lo tengo lavadito. Ya lo tenía lavado. Ya lo tenía desinfectado. Ya está muy, muy limpio. Aquí voy a poner. Ya mero terminamos de picar el cilantro. Aquí también le voy a picar los palitos. Ya que tiene unos palitos. Y aquí se los voy a ir picando también. Aquí voy a poner el cilantro ya. A ver si no se me tira. Bueno, aquí el pollito ya ahí va. Ya me lo está. Ya lo voy a dejar un ratito más. Para que no se seque demasiado. Lo voy a dejar un ratito. Voy a ver a ver cómo está de sal. Y si le hace falta para ponerle poquitita. Como que le hace una poquitita. Pero casi, 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 casi. Ahí está. Vean como pues ya nada más. Bueno, ya estuvo el pollo. Miren, ya está aquí. Bien hechecito. Ahora ya voy a seguir con lo demás. Aquí voy a poner la tortilla a calentar. Ya está el comal bien caliente. A ver si no se me queman. Porque ya ve que estas son bien, bien delicadas. Rápido las que hay uno que está volteando. Para que no se vayan a quemar. Ahora le voy a dar una vueltita. Porque si no, si se me quema. La que la quiero blandita. No quiero que se me haga dura. Miren, ya iba a esponjar. ¿Ven? Miren, la volteo y ya casi esponja. Qué bonita. Ya se quiere esponja. La quiero suavecita. Porque voy a hacer un burrito. Voy a sacarla ya. Aquí está ya calientita. Voy a poner otra. Porque no encontré. Porque no encontré. De estas tortillas grandes. Yo quería grandes. Pero no encontré. Y quería de estas de trigo. Ya las voy a sacar. Para que no se me vayan a hacer duritas. Aquí ya tengo la tortilla calientita. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner el. El pollo. Aquí le voy a poner el pollito. Ahí así con este. Miren, aquí tengo lo que le voy a poner. Ya le puse el pollo. Ahorita le voy a poner los frijolitos. Nada más que los puse en un platito. Porque pues para tener mi cazuela. Todas mis cazuelas aquí. Pues dije, no, no hay espacio. Ahí le voy a poner. Ahí están los frijoles. Aquí le voy a poner el arrocito. No le voy a poner mucho. Porque si no. No voy a poder cerrar. Así nada más le voy a poner poquito. Y luego le voy a poner poquito cilantro. Aquí. Aquí le voy a poner cebolla. Le voy a poner la lechuguita. Le voy a poner poquita. Les digo. Porque si no, no lo voy a poder cerrar. Aquí le voy a poner tantita crema. Ya si quieren con crema. O quieren con. No quieren crema. Pues está bien. Ahí así se lo voy a poner. Le voy a poner poquito guacamole. Aquí. A ver si se lo puedo poner de ladito. Y le voy a poner la. La salsita. Ahora vamos a ver. A ver si lo vamos a poder cerrar. Porque me quedó muy gordo. Aunque me quedó muy gordo. Pero ahí le vamos a hacer la luchita. Voy a meter el guacamole. Que ya casi se me sale. Miren. Es que lo dejé muy panzóncito. ¿Ven? Pero oiren. Ahí quedó mi burrote. Un burrotote. Bueno. Miren. Y así quedó el burrito. Bien rico. Bien sabroso. Bien.